Hola mis niñas y mis niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo productos que sí volvería a comprar y que no volvería a comprar en el mismo video. Chicas, para no aburrirlas, para no hacer dos, quiero hacer en un solo video decir que sí y que no volvería a comprar. Bueno, primero que nada, volvería yo a comprar, chicas, este bálsamo para masaje que es buenísimo. Sí está algo carito, pero de verdad sí es muy bueno, huele muy fuerte, puedes dar masaje muy bien. Está genial, chicas, me encanta, me encanta, no me canso de decirlo. No volvería a comprar este, chicas, es el Duo. Es un pegamento para pestañas de la marca Duo. A mí me encanta esa marca, yo siempre se las he recomendado, pero no sé qué pasó en este formato. Ya tiré lo que es el pegamento porque me enojó tanto que lo agarré y lo tiré. No sé si todavía esté por ahí en mi casa, si lo haya tirado por allá, ni me acuerdo, chicas. Pero no lo tengo acá y no, chicas, este no funcionó. Este no me funcionó como lo que es el de siempre, ese chaparrito. Este no me funcionó, entonces este sí no lo volvería a comprar. Sí volvería a comprar el histerine. Este me encanta, no importa el azul, el verde, siento que es muchísimo mejor. Antes me gustaba mucho, mucho los de colgate, pero no, los de colgate ya están chaffeando muchísimo, entonces no. Volvería a comprar estos cepillos de NovaCare. Me gustó muchísimo, chicas, me encantaron estos cepillos súper duraderos, muy, pero que requete muy bien que te lavan los dientes porque tienen piquitos en el principio y en el final y hace que limpien muy, muy bien todas las muelas, los dientes y tiene limpiador de lengua. Increíblemente, muy, muy bueno, chicas, súper recomendable este de NovaCare. Sí lo volvería a comprar. Este talco de Medimart, 20 pesitos, por supuesto que lo volvería a comprar. Este lo compré en la bodega o verá en Walmart, algo así. Sí lo volvería a comprar, chicas. Y volvería yo a comprar este exfoliante corporal de extracto de rosa mosqueta, ajá, de rosa mosqueta y manteca de karité. Por supuesto que sí, chicas. Una de las, de los exfoliantes que son súper buenos de Arabella es uno de estos y genial. O sea, te exfolia delicioso, huele riquísimo. No, 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 súper recomendable. Otro producto que sí volvería a comprar es el Nutrivela. Por supuesto, chicas, ahorita estoy utilizando este con mi sílica, obviamente. Y miren qué bonitos mis rizos, vean qué bonito los forma. Súper, súper recomendabilísimo. Ahora quiero probar el verde. Bueno, volvería a comprar este colgate que es el de carbón activado, buenísimo. Mi favorito. Este y el de cristales, son mis favoritos. Sí volvería a comprar este jabón que es el de salvo multiusos, pero solamente para lavar ropa blanca, lavar trapeadores, tallar piso, tallar azulejos del baño, solamente para eso sí lo volvería a comprar. Y esta mascarilla, no la volvería a comprar, mis niñas, en dado caso que ya se me hayan terminado todas las que tengo ahí, ni que yo la vea que apareció, que la vea de verdad que la necesite, entonces sí la volvería a comprar porque sí es muy buena. Es muy buena, deja muy bonito, pero sí, si la dejas de usar, sí se seca. No volvería a comprar nada, nada que sea shampoo, tratamientos, cremas para cabello de Arabella, nunca jamás. No volvería a comprar, este es de la marca Grid Value, creo que es así, ¿verdad? Este es de la cajeta quemada, chicas, no, no, no tiene el mismo sabor. Prefiero la de Coronado. Bueno, sí volvería a comprar carteras de Arabella, chicas, muy buenas. Esta, pues sí, chicas, es que la usé muchísimo, la lavaba muchísimo, entonces era lógico, no era normal que terminara así. Y no volvería a comprar estos hisopos, estos son los que tienen mango de bambú, se quiebran rapidísimo y entonces queda atorado. Y el otro, imagínense qué peligroso, no lo volvería a comprar nunca. No volvería a comprar este tipo de productos que son disque para cocina, este es para triturar, supuestamente la primera se rompió, jamás volvería a comprar un producto de Arabella. No volvería a comprar estos, chicas, porque es muy pequeñito, la trompa se les rompió, este plástico es silicón, entonces es muy fácil. Nunca volvería a comprar este tipo de desodorantes para pies, que supuestamente, pues, te quitan mal olor y todo eso, nada, y que tiene tratamiento, nunca lo volvería a comprar. Ahora, sí volvería a comprar estos jabón Dainty y, por supuesto, en este, en esta presentación, que es el Fresh, este, este sí lo volvería a repetir. Y sí volvería a comprar, incluso me pedí el paquetito, chicas, de frutos rojos en Fuller, estos son los de terapie, los exfoliantes y las cremas son buenísimas. Los esmaltes como que no, pero los exfoliantes y cremas sí, no volvería a comprar nada de contorno de ojos en Fuller, porque no, no me sirvió esto, entonces la verdad no lo volvería a comprar. Bueno, chicas, eso es todo, que sí y que no volvería a comprar de productos, espero que les haya gustado, que les haya servido de algo la información, nos estamos viendo en el siguiente, así que suscríbanse para que no se pierdan ni uno. Bye.